Omar que mete el balón, primer palo que encabecea, gol, gol del arquero, gol, gol de Vargas, increíble, gol del rojo, 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 Santa Fe, es increíble, sensacional, inesperado señoras y señores, saltó Camilo Vargas el arquero santafereño, en las últimas de cambio, metió un frentazo realmente notable, sobre el palo de la mano derecha, y mete definitivamente a Santa Fe a los ocho, señoras y señores, esto es increíble, la hinchada de Santa Fe delirante en este estadio, una jugada pocas veces vista, y por esa razón, y por muchas más razones, este estadio se alegra, exactamente, si había un equipo que había luchado para ganar el clásico, había sido Santa Fe, que se estaba acabando el partido, nadie se imaginaba que por allí andaba Camilo Vargas, se les perdió el arquero del Santa Fe cuando apareció, fue clavando el balón, arqueros que han hecho goles, sí, pero goles definitivos que determinen clasificaciones, como esta de Camilo Vargas.